Bienvenidos a esta charla, a esta presentación titulada Las tres eras de la imagen, actualidad y perspectivas en los estudios visuales. La ponencia se titula Cartografías de la opacidad, la imagen digital en el arte desde México. Quienes presentan, quienes nos dan esta ponencia son Liliana Quintero y Fernando Monreal. Voy a ser muy breve en la presentación para que vayamos directo a su presentación. Liliana Quintero es investigadora, editora y curadora en Arte y Medios. Ha escrito y editado diversos artículos sobre arte y nuevos medios. Colaboró con el Centro Multimedia del Senar por más de 15 años, ahí dirigió el Media Lab y le daba sustento teórico a muchas de las producciones que se hacían ahí. Fernando Monreal es investigador, ha publicado numerosos artículos sobre estudios visuales y la estética de los nuevos medios y actualmente desarrolla la investigación Historia del arte multimedia digital en México, 1994-2002. Sin más preámbulos, los invito a que escuchemos la ponencia y después yo traigo muchas preguntas, nada más por lo que me mandaron ayer y que leí. Bienvenidos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Benjamín Mayer, al Centro de la Imagen, a Joanne por su amable trato. Agradecemos también la iniciativa del evento. Y antes de iniciar la lectura, escribimos un texto, Fernando Monreal y yo, me gustaría hacer una nota aclaratoria de dos conceptos de los que partimos, que es el de opacidad, que lo tomamos del teórico Kate Moxie, el cual se refiere a que las imágenes podrían ser problematizadas a partir de esa opacidad, es decir, desde su exterioridad, ya que la transparencia finalmente lleva a algo lineal, fijo, que tiene algo sígnico en sí mismo y lo que nosotros queríamos recuperar es esta parte espaciotemporal de circulación de la imagen que en un contexto específico requiere de otra, tanto interpretación como resignificación y el concepto de cartografía, porque obviamente no vamos a hacer una historia o la historia de la imagen digital en México en el ámbito estético, pero nos parecía interesante poner el concepto de cartografía, ya que la cartografía habla un poco de retomar los conceptos o núcleos problemáticos y cómo van actualizando una determinada genealogía. Entonces, también lo que nos gustaría o tratamos de hacer es que las imágenes en sí mismas nos hablaran de una historia. Entonces, doy comienzo a la lectura. Si seguimos la idea del teórico Kate Moxie de que una imagen no se debe descifrar como si tuviera algo oculto que revelar y que no es desde su transparencia, sino desde su opacidad donde se halla el sentido, debemos apuntar que la imagen no es un elemento aislado, es un juego de tensiones y de relaciones de fuerzas, por lo que es necesario enfatizar que ante ella el intérprete crea significados. Pero, ¿qué lugar ocupan las imágenes digitales en el terreno artístico y de qué manera habría que analizarlas? Hablar de su opacidad parecería contradictorio porque la imagen digital repela una duración, no está hecha para permanecer, aunque sigamos empeñándonos en plasmarla, detenerla, consignarla. No obstante, para pensar su materialidad siguiendo a Moxie, habrá que tomar en cuenta su superficie y su exterioridad. La imagen digital surge como copia o reproductibilidad, pero a su vez es código numérico, por lo mismo se presenta como flujo. Resulta interesante señalar que esta representa el vínculo entre dos campos, impresión y proceso, código, objeto y evento. El filósofo Willem Flusser afirma que las imágenes son superficies intermediales entre el mundo y los seres humanos. Las imágenes digitales modifican la manera de mediar, ya que oscilan entre lo simbólico y lo hiperreal, entre la representación y la ubicuidad. En su afán por transparentar, por captar y hacer visible todo resquicio humano, ocultan su proceso medial de imagen. Lo sugerente de las imágenes técnicas es que en lugar de que nos inviten a descifrar de manera directa el mundo, se vuelven síntomas del mismo. Sin embargo, si miramos con atención, las imágenes técnicas nos acercan a desentrañar los procesos mediatizados en los que habitamos, nuestra percepción, pensamiento y comportamiento. El mundo contemporáneo está mediado a través de una interfaz numérica que tiene en visibilizarse. Flusser afirma que las imágenes, como la pintura o el grabado, permiten captar aquello que se representa del mundo, pero su materialidad reconoce un distanciamiento simbólico. Sin embargo, las imágenes digitales presentan cierta objetividad y se convierten en ventanas, cito, no se las critica como las imágenes, sino como cosmovisiones, fin de cita. Lo complejo de dichas imágenes es que hay un código que las activa, y no sólo eso, se producen desde un aparato con cierta criterología que impide a su modo de acción. Cito, Esto ya es un hecho, y por lo mismo surge una interrogante. ¿Tendrá algo que decirnos la mirada del artista cuya práctica habita desde la lógica procesual de la imagen digital? El problema radica entonces en discutir sobre la imagen digital en el contexto de su apropiación estética y de sus desplazamientos culturales, porque como apunta Bernard Stigler, toda imagen posee siempre una historia técnica. En un artículo publicado, titulado Miradas del Futuro, publicado en 1994, el fotógrafo e investigador mexicano Alejandro Castellanos apuntaba, cito, Hoy en día la imagen digital ha provocado un giro de 180 grados en nuestra forma de aprender el mundo. Como los ciudadanos de los 20 o los 30, estamos apenas desarrollando los códigos que nos permitan establecer las pautas de comunicación con las que observamos el futuro. Esta afirmación es sintomática de un espíritu de época que se empezó a gestar en México a finales del siglo XX, fuertemente marcado por una serie de utopías sustentadas en las promesas de la tecnología digital que sustituyeron en parte a las enarboladas por las vanguardias. En México, las imágenes digitales iniciaron a circular por el circuito del arte a finales de los años 80, cobrando un importante auge en la experimentación artística, sobre todo durante la segunda mitad de la década de los 90. En 1986, el artista Luis Fernando Camino presentó en el Museo de Arte Moderno de México una exposición titulada Arte Digital, en la cual mostraba una serie de animaciones realizadas en computadora. En 1993, se inauguró el encuentro de otras gráficas, cuyo propósito planteaba, cito, reunir a productores visuales involucrados en la búsqueda de nuevas formas de expresión, diferentes soportes y alternativas de reproducción, mediante el uso de recursos tecnológicos como el video, el fax, la fotocopiadora y la computadora. Fin de cita. Un año después, en 1994, se inauguraba el Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes y el Centro de la Imagen, aparatos institucionales de fabricación y circulación de imágenes respectivamente, que ayudarían a delimitar un campo de prácticas artísticas llamado arte digital. Sin embargo, inicialmente, la imagen digital no circuló de manera autónoma, ya que se mezclaba con artefactos analógicos, y mucho menos se usaba para definir un campo artístico específico, sino que fluía en un complejo contexto cultural estructurado por un entramado de al menos tres sistemas de representación vigentes. Uno, el paradigma de un canon disciplinar hegemónico en México, marcado por la preeminencia de la pintura, el grabado y el dibujo. Dos, un conjunto heterogéneo de prácticas artísticas agrupadas bajo los rubros de arte alternativo y de arte contemporáneo, que se nutrían en parte del arte conceptual, el performance, la fotografía y el video. Y tres, un universo de cultura audiovisual producida por los medios masivos de comunicación. El paradigma tradicional del arte, institucionalmente hegemónico todavía en los años 90, suponía una distribución disciplinar de lo sensible a partir de soportes y técnicas, y unas maneras imperantes de hacer arte contagiadas de lo que queremos llamar acá un remanente técnico que impedía a algunos artistas desprenderse del todo de aquella interpretación del medio como tecné y preeminencia de la mano y de la materialidad en términos formales, perdón, y de la medialidad en términos formales de instrumento para un fin. Este remanente alcanzó incluso a una parte de la crítica de arte más tradicional, que no supo distanciarse de la manera de concebir a las imágenes como unidades simbólicas en sí mismas, compuestas de materia y forma. El canon disciplinar obvió así el circuito de circulación de las imágenes, reduciendo su materialidad al soporte y su significado al objeto en sí. La imagen digital, inscrita inicialmente en este ambiente desde el campo de lo alternativo, tuvo que establecer ciertas transacciones con ese paradigma. Respecto al arte alternativo en México, José Luis Barrios señala que una constante que acompañó a sus poéticas y a sus estéticas en los 90 fue, cito, su franca oposición al sistema tradicional del arte, una oposición a la pintura y una apuesta por el arte efímero, fin de cita. En esta línea de investigación, el curador Cuauhtémoc Medina observaba ya en 1995 que las obras usualmente ubicadas en lo alternativo se componen de fragmentos desprendidos de otros espacios de significación, de imágenes que sufren transmutaciones y se las sustrae de su uso cultural para imponerles una resignificación. Para Medina, estas obras son más bien sintomáticas de lo contemporáneo, en tanto que desdibujan las disciplinas artísticas. La transmutación, resignificación y desdibujamiento disciplinar que menciona Medina son de hecho temas fundamentales en las imágenes digitales. Así lo señala Luis Fernando Camino cuando escribe en 1995. El arte digital nos ofrece la posibilidad de la transformación, de la mutación y del movimiento real de los elementos que lo componen. También permite la interacción con otras expresiones artísticas, en especial la música y desde luego la literatura. La captación de imágenes a través del video para su posterior manipulación es una de sus mayores cualidades, pues nos permite incorporar a nuestra obra el mundo circundante. Fin de cita. Richtin señala, por su parte, que la fotografía digital de los años 90 sirvió para preparar a la sociedad frente a la modificación de imágenes al mostrarnos una realidad manipulable. Incluso recuerda el comentario de una importante científica para quien, cito, la manera en cómo se manipula una imagen digital es exactamente igual a lo que nosotros los científicos hacemos con la genética. Fin de cita. Los artistas digitales de los años 90 reflexionaban ya con la idea de la manipulación. Tal es el caso de la obra de corte digital de Tania Edo en la que explora la variabilidad y multiplicidad de una identidad posgenérica. En este espacio de desdibujamientos disciplinares de la imagen digital, Pedro Meyer, uno de los pioneros de la fotografía digital en México, en los noventas, observaba, cito, el medio digital integra muchos medios, diseño, video, cine, texto, pintura, información por satélites, acceso a archivos de datos. Por lo que la revolución digital permitirá la progresiva desaparición de las fronteras entre nuestros preciados géneros. Estamos entrando a la era de la síntesis. Fin de cita. Diremos entonces que el significado de la imagen digital no depende de su interior como una caja que se abre y muestra un universo de símbolos, sino de los circuitos culturales en los que circula su opacidad. Los centros que la producen, los que la exhiben, los discursos de la crítica y la historia del arte que la discuten y la legitiman, los públicos que las consumen, los coloquios como este en los que se habla de ellas. En las primeras imágenes de corte de arte digital producidas desde México en los años noventa, encontramos esta tendencia de fragmentos de superficies que se montan en contextos diferentes a los que habitaban inicialmente, suspendiendo la creencia en la verdad de su objeto. Es el caso del trabajo poco conocido del artista Humberto Jardón, quien, primero desde la electrografía en los años ochenta y luego a partir de la gráfica digital en los noventa, juega con la imagen digital como cosa propensa al desarraigo y la manipulación, sugiriendo incluso cierto desdibujamiento disciplinar al superponer superficies heterogéneas. En su obra gráfica se trata de un capital de postproducción que arranca la imagen espectacular o artística de su lugar de origen, la manipula, recorta, pega, mezcla, resignifica y edita. En su obra encontramos una mezcla de textos literarios con imágenes de las industrias de la cultura y de la pintura, orientadas por una investigación personal sobre la manipulación de la luz y la resolución, una opacidad que circula como literatura visual. Quizá en todas las imágenes hay un diagrama, una posibilidad de hecho, que al final queda forjada en algo. En la pintura, por ejemplo, hay un objeto concreto en el cual se sitúan un cúmulo de significados que coinciden en el aparecer plástico. Hay un vestigio de fuerzas plasmadas y de dispositivos encarnados. En la imagen digital nos encontramos con un agente distinto, la computadora, no sólo porque es el medio de exploración, sino porque es la máquina que produce realidad junto con las imágenes que genera. El hardware y el software dictan estándares y maneras de ver. El software facilita, pero también modifica la sensibilidad. El efecto es el factor primordial. Aquello que el collage lograba realizar desde su técnica, con la máquina se multiplica su posibilidad, pero quita todo resto manual. Es el ojo quien actúa y configura. Es la mente ejecutando junto con un código visual numérico. Ya Walter Benjamin lo pensaba al observar que en la reproducción técnica hay una copia captada por un aparato y no por la mano. Cito. El ojo es más rápido captando que la mano dibujando. Por eso se ha apresurado el proceso de la reproducción plástica que puede ir al paso con la palabra hablada. Fin de cita. Aunque la cámara fotográfica presentó una manera mediatizada de producir imágenes, al artificializar el ojo cuando hablamos de la caja negra, se trata de otro tipo de reflexión. Habrá que ser cautelosos, tratar de mantenernos con cierta distancia crítica y a la manera de Benjamin, reparar en la técnica, no desde una mirada ingenua, sino desde la capacidad creativa para producir nuevas estructuras. Benjamin se detiene a pensar la lógica del aparato como manera de sensibilidad, es decir, integrado en ella como mediación. Este refleja una manera artificial de mirar, de repetir, de capturar. Como es sabido, nuestro teórico hace una analogía con el cirujano al referirse al aparato, ya que su acercamiento con lo que manipula no es directo, sino que está interferido por una capacidad técnica que regula de manera operativa. El aparato borra las manifestaciones del error, pero advierte otras nuevas. Una cámara capta algo que no ve el ojo humano y que el cuerpo no siente. Adquiere un sentido de prótesis, pero también se vuelve un entre, que detona agenciamientos y subjetividades. Por ejemplo, el artista coreano Namjoon Paik mostró que la cámara no es una simple herramienta ni propone la misma relación que con los materiales pictóricos. En la pintura se palpa la organicidad de la materia, se refleja de manera directa lo que Gilles de Leyes llamaría pintar las fuerzas. Queda impresa la matriz de intensidades. No se pueden ocultar, aunque sea solo desde el efecto. Se ve esa modelación directa entre artista y habilidad técnica. Sin embargo, con la cámara se manifiesta un sector que unifica, que estandariza, que replica exactamente de la misma manera. Borra todo rastro de humanidad para dejar un tejido limpio, higiénico. Se hace presente la técnica del aparato. Esta queda al servicio del artista, pero interpela a la creatividad, orillándola a experimentar con ese diferendo que oculta el dispositivo. Cito, el pintor observa en su trabajo una distancia natural frente al odado. El operador de la cámara penetra profundamente el tejido mismo del hecho destardado. Fin de cita. Se pierde distancia y a la vez se crean fantasmagorías de la realidad. La simulación se convierte en un tejido de imágenes, movimiento, cuyo sentido de inmersión nos golpea, exterioriza el mundo y exhibe aquello que queremos mirar, pero oculta la manufactura. Se establece una cercanía con la disposición encarnada entre aparato y actor, ya sea como espectador o como partícipe activo. La computadora es también una máquina productora de tiempo de la imagen. En relación a ello, cuando reflexionamos acerca de la gráfica digital, hay una paradoja interesante. No se puede hablar sólo de una imagen flujo, sino de la tensión que se genera entre la necesidad de mantener una imagen binaria en una imagen materia. Existe un interés predominante por aquel deseo de durar, promesas de memoria y duración que quisieran poder obedecer al imperativo fáustico. Detente instante eres tan bello, máquinas para cumplirlo, dispositivos de detención, congeladores de tiempo. ¿Acaso sí poblamos de imágenes el mundo para inútilmente protegernos de una certidumbre mucho más implacable y certera en su sobriedad? Una que en todo menos acaso ella se dice. Que en nada hay permanencia, que en nada hay duración, que en nada y las imágenes en ello habrían nacido falsarias. funda esperanza su leve y espuria promesa de eternidad. La imagen materia es una imagen encarnada. A su vez, la imagen digital busca un soporte material para encarnar su duración inestable. Hay un nudo de tensión entre las imágenes digitales ya que reclaman un origen estático siendo, sin saberlo, procesos que siempre se están yendo. Quizá ya no puedan reproducirse porque su original se ha perdido. No es lo mismo que reproducir la imagen de un cuadro, sino que la obra nace de lo numérico, de un hardware y de un software específico y su conservación se vuelve problemática, ya que lo que permanece es la impresión, la copia y no la materialidad que hace visible su origen numérico y su ontología del evento. Las imágenes digitales no tienen retorno, parecen pertenecer a una historia de desmaterialización de lo real y de la impermanencia. en México la imagen digital vino acompañada de una serie de relatos sobre la desmaterialización del arte, lo que la llevó a oscilar entre la imagen materia y el evento, entre el deseo de permanencia en la impresión por un lado o el proceso y flujo digital interactivo por el otro. El primer caso lo observamos en la fotografía y la gráfica digital de artistas como Pedro Mayer, Arnulfo Aquino o Castroleñero, inscrita todavía en el soporte físico del papel y el marco. En el segundo caso, nos encontramos con proyectos que sacaban la imagen del confort del marco hacia el evento de interactividad. Tal es el caso del proyecto Mi Casa es tu Casa de 1996, creado en el contexto de la telemática. Se trata de un trabajo de Sheldon Brown de la Universidad de California en San Diego que comunicaba en tiempo real el Museo del Niño de San Diego con el Centro Multimedia del CNA, permitiendo que niños de México y Estados Unidos construyeran una casa virtual a través del juego y la interacción. El discurso sobre la desmaterialización del arte, si bien había sido atravesado por diversos reacomodos ecológicos como el de las prácticas de los grupos de los años 70 que apostaban por un arte efímero o el no objetualismo, el videoarte y el performance donde el evento desplazaba al objeto, sin embargo, seguía cargado de un etos mimético que influyó para que se otorgara a la imagen digital una condición de simulación como sustitución. en 1994 el crítico de arte Gonzalo Vélez reflexionaba sobre ello, cito, se trata propiamente hablando de una simulación, pero es una simulación total, por así decir, de un espacio que afecta a los campos, campo visual, auditivo y tactil, además de otros sentidos, como el del equilibrio o de la percepción del tiempo. Cierro cita. Esta lógica de la simulación como sustitución fue de hecho uno de los paradigmas teórico-tecnológicos más atractivos de finales del siglo XX, para explicar proyectos de arte digital como suplantaciones de lo real. Según nuestra interpretación, esta ontología de desmaterialización aunada a la fuerte presencia de un canon disciplinar en México, insertó a la imagen digital en lo que la filósofa y videoasta Ito Steyer ha llamado sociedad de clases de apariencias. En su estudio sobre la imagen digital como imagen pobre, la autora observa que las imágenes digitales circulan bajo organizaciones que las jerarquizan como cosas con valores del mundo social. En el circuito artístico por el que circuló la imagen digital en los 90, nos encontramos con una dinámica de clasificación de imágenes bajo criterios de inclusión o exclusión artística de acuerdo a su soporte y sus técnicas, lo que generaba desacuerdos y tensiones entre los agentes del arte. Por mencionar un caso, Daniel Montero ha señalado recientemente que para cierta crítica de arte en México durante la década de los años 90, cito, una pintura siempre va a ser arte, pero los llamados medios alternativos al no estar cobijados bajo un respaldo histórico pueden ser cuestionados en su dimensión artística. Una obra alternativa es mejor si es más pintura o más escultura. Cierro cita. El mismo artista digital Luis Fernando Camino comentó en una entrevista de 1994, cito, yo prefiero a un cuadro de tamaño que todo el arte digital que se haya hecho hasta ahora. Creo que en su momento cuando las impresiones sean maravillosas y magníficas y no pierdan calidad será otra época. Se cierra la cita. En esta política de cosas visuales jerarquizadas, la pintura, el grabado y el dibujo se encontraban entonces todavía en el extremo superior de un rango de valores artísticos de objetos que permanecen, mientras que la imagen técnica de síntesis tenía un grado marginal debido a su inestabilidad, eventualidad y, por supuesto, a que se la interpretaba como simulacro. Así, el carácter de eventualidad de la imagen digital le otorgaba su valor de imagen pobre, mientras que el artista digital se le tenía en un plano secundario. En todo caso, esto constata que la circulación de la imagen es parte de su materialidad y de los sentidos que adquiere. Habría que señalar, sin embargo, que esta política de la opacidad de las imágenes no se reduce a un etos de la representación y el simulacro, sino que plantea a la imagen digital como una cosa que algo tiene que decir en el presente. Su llegada trae consigo fundamentalmente una problematización sobre lo real y sobre la propia materialidad del arte más allá de aquellas descripciones que la reducen al soporte y la técnica. Si bien los artistas inicialmente confiaron demasiado en el recipiente e interfaz del CD-ROM, tendrían que asimilar que la imagen digital es flujo de relaciones e información, evento que pasa reactivándose cada vez en la experiencia del público y resistiéndose a ser objetualizada y que en esto radica su performatividad. Hay que preguntarnos cómo se articula la relación entre los aspectos materiales, tecnológicos y estéticos de la imagen digital. Es necesario entonces detenerse en el problema que arrojó Benjamin en su texto, el autor como productor, en este planteo que el artista se inserta en el entorno capitalista al ser un productor más, cuya labor pierde el carácter de genio. No obstante, al mismo tiempo propone discutir la responsabilidad que adquiere producir en sentido estético, desde qué parámetros se realiza, con lo que el artista tiene el compromiso de generar nuevas opacidades. Si trasladamos el argumento a los artistas contemporáneos que utilizan dispositivos digitales, surge una pregunta, ¿de qué manera estos artistas podrían generar nuevas opacidades? Estamos interviniendo en terrenos en los que la producción de estos conlleva un manejo de especialización técnica, como es el caso de artistas que se enfrentan a la programación, aunque esto no solamente significa volverse experto de los códigos, sino tratar de salirse de los estándares del mercado. La idea sería dislocar la materialidad numérica. Con el proceso digital hay un cambio. Cito, las imágenes son puras tensiones epiteliales, momentos de fuerza en una economía de desplazamientos totalmente horizontal, fin de cita. Ya nada aspira a la mimesis, dice Hebrea. Todo nos lleva a una producción desenfrenada de la imagen. En su trato con la imagen digital, la computadora opera artísticamente de dos maneras, uno, como una máquina diagramática y dos, como proceso de montaje. Según el primer modo, la computadora es una máquina de descomposición y recomposición de la resolución y la nitidez de la imagen y del código. Según el segundo modo, y parafraseando a Didi Huberman, diremos que las imágenes digitales arden, son trozos de cosas supervivientes, necesariamente heterogéneas y anacrónicas, puesto que vienen de lugares separados y de tiempos desunidos por lagunas. Se trata de un montaje que para Huberman es precisamente una de las respuestas fundamentales a este problema de construcción de la historicidad. Cito, el montaje escapa de las tecnologías, hace visibles las supervivencias, los anacronismos, los encuentros de temporalidades contradictorias que afectan a cada objeto, cada acontecimiento, cada persona, cada gesto. Entonces, el historiador renuncia a contar una historia, pero al hacerlo consigue mostrar que la historia no es sin todas las complejidades del tiempo, todos los estratos de la arqueología, todos los punteados del destino. Fin de cita. La categoría más precisa para hablar del proceso de montaje en la imagen digital es la multimedia, ya que implica precisamente una interconexión entre medios y sistemas de signos, fragmentos visuales y sonoros, texturas y textos. La imaginería multimedia es un proceso por el que circulan anacronismos y fragmentos sensoriales, tiempos heterogéneos que no existen de manera pura, pero la multimedia también produce una gramaticalización de la sensorialidad que consiste en transformar las fuentes sensoriales, textos, fragmentos sonoros y visuales en código y esto es lo que aleja la imagen digital del resto de las imágenes. Esta gramaticalización llevará al límite la artificialidad de los sentidos. A partir de ahora los sentidos estarán siempre tecnológicamente mediados. Quizá el mejor ejemplo de esta gramaticalización de la sensorialidad nos lo dan los ambientes de realidad aumentada en los que se construye numéricamente una arquitectura multimedia de los sentidos. Para el caso del arte digital producido desde México en los años 90, esta gramaticalización de la sensorialidad tuvo un efecto histórico importante. Abrió un circuito multimedial de circulación artística de imágenes, donde la preeminencia de un soporte y una técnica es cuestionada por la presencia de la multidisciplinariedad, donde aquella mirada sostenida en referencia a la mano y esa sociedad de clases de apariencias de la que hemos hablado fueron dislocadas. La piedra presentaba una cámara que captaba los movimientos del cuerpo y estos se traducían en sonidos musicales. La entrada y transmisión de datos y la conversión de la imagen en sonido era una experimentación que daba cuenta del desplazamiento de la imagen por un circuito multimedial de circulación. En la imagen digital de los años 90 opera además lo que Ángela Dalianis ha llamado una estética neobarroca, una reformulación de los efectos visuales y acústicos del arte barroco para los fines de la sociedad del espectáculo electrónico. Esta imaginería visual viene acompañada de una historia de la desobediencia de las imágenes que ya vemos, por ejemplo, en el llamado neomexicanismo de los ochentas. Pero habría que recordar primero que un importante sector de las artes en México durante los noventas retomó estrategias propias o cercanas al arte conceptual que daban prioridad a la acción, a la documentación en video o fotografía con la finalidad de favorecer la comunicación de significados. Jorge Luis Marzo apunta además que a partir de los años 70 se potencializaron actitudes postmodernas urbanas relacionadas con la subversión y prostitución de las imágenes tradicionales, en las cuales una estética neobarroca tenía especial ascendencia al nivel de la comunicación. Para Oliver de Broglie se trataba de saquear los íconos establecidos por la mitología oficial. Quizá por ello varios artistas consideraban a la producción de estructuras híbridas como opción para los discursos artísticos de finales de siglo. La imagen digital se encontró así con esta dinámica de hibridación cultural y sobre todo con una liberación y circulación masificada de un imaginario transnacional subsidiado por unas políticas de privatización de la cultura y un etos de libre comercio neoliberal. A través de tácticas de apropiación y resemantización de las imágenes al nivel al menos de lo simbólico, varios artistas consideraron fundamental transmutar el valor de cambio de la imagen en valor de uso. Esta práctica de apropiación de su obediencia fue una expresión de lo que el filósofo mexicano Bolívar Echeverría llamó en su momento etos barroco. Cito, una táctica que acepta las leyes de la circulación mercantil pero que lo hace al mismo tiempo que se inconforma con ellas y la somete a un juego de transgresiones que las refuncionaliza. Fin de cita. Esta estética audiovisual híbrida neobarroca se suele caracterizar por un policentrismo que cuestiona la predominancia en una sola forma en favor de superficies fragmentadas que organizan la narrativa. También implica una intertextualidad y una superficie donde las imágenes circulan para una mirada flotante que se mueve por un topos laberíntico y multidireccional como en el CD-ROM interactivo y en Internet lleno de pasajes y ventanas con textos sonidos e imágenes pero sobre todo lleno de anacronismos de tiempos por ejemplo entre modernidad modernización y posmodernidad. Como menciona José Ramón Alcalá la gráfica que utiliza medios digitales como plataforma creativa se encuentra en una contradicción ya que el artista se enfrenta a una manera distinta de producir imágenes pues se modifica no sólo el proceso creativo sino el medio que obliga a una constante movilidad y una materialidad que exige desprenderse de lo manual. No podemos olvidar que la gráfica digital se ejecuta desde un proceso mediado el cual irremediablemente está atravesado por un lenguaje alfanumérico intangible de naturaleza eléctrica que está estructurado mediante un sistema binario simple que afecta la condición inicial de la informática que la está procesando. Hay una diferencia interesante planteada por José Ramón Alcalá él discute que el llamado arte digital tendría que desprenderse de los cánones anteriores ya que usar los medios digitales desde parámetros tradicionales como es el caso de la pintura generada con un pincel de un ordenador es sólo pintura virtualizada lo digital es de suyo problemático y se haya inmerso en una lógica tecnocientífica específica que no le permite habitar su entorno técnico ya que este tiene un aspecto que siempre tiende al cambio a una superación técnica esta es una verdadera encrucijada para el artista digital ya que no podemos dejar de señalar que hay una lógica capitalista que subyace al encuentro con los parámetros de la tecnología pero también lo digital intenta ir más allá del ojo mecanizado es flujo y no en sentido de metáfora sino por la manera en que opera y nos permite pensar de manera celular de intercambio de información como diría Fred Ritkin cuando dos cuerpos se encuentran en un acto sexual se abren a un intercambio de información José Luis Brea habla del arte digital como aquel en el que se crea cito una expectación simultánea una recepción plural fin de cita es decir se funda una práctica artística para la cultura de masas pero al mismo tiempo se le da mayor importancia al espectador como personaje activo de esta manera la perspectiva de interactividad con respecto al espectador ha sido la fuente primordial para las prácticas artísticas cuya plataforma estética se configuran desde internet el llamado net art fungió como una de las expresiones que tomaron la web como el espacio de experimentación de crítica y de producción de sentido al principio una de sus preocupaciones primordiales era la idea de la reproducción no significaba distribuir una obra para transgredir el original sino descentrar y figurar la idea de original para indagar sobre las capacidades específicas que marcaba el lugar tiempo en el cual se producía la pieza se abría por una parte a la experiencia íntima del espectador que desde su computadora accedía a ella pero por otra varios intervenían en la obra lo cual producía un vínculo relacional siguiendo a Juan Martín Prada cito las manifestaciones de arte en internet no pueden ser conceptualizadas meramente como algo que es expuesto o distribuido empleando este medio sino ante todo como un conjunto de exploraciones creativas y experimentaciones críticas de la propia red y de sus tecnologías de hecho la intención principal de sus propuestas más relevantes ha sido la de promover un pensamiento crítico sobre internet acerca de sus códigos tanto técnicos como culturales sus usos y las formas en las que estos nos imponen en una clara oposición a lo promovido y generalizado por los intereses económicos y políticos dominantes por ella fin de cita no obstante si revisamos con cuidado varios de los textos que se escribieron desde 1990 hasta el 2000 algunos autores consideraban las plataformas digitales como espacios completamente fértiles y libres de cualquier aspecto negativo cito la tecnología digital hoy en día permite a los artistas explorar nuevos territorios de contenidos capturando y examinando el área lejos de los límites propios de las funciones y los usos del software fin de cita al activarse propuestas desde la lógica binaria si bien son habitadas de distintas maneras se encuentran que estas están delimitadas por la lógica de la emancipación vigilancia estamos sujetos a expresar una idea desde el marco de los estándares del mercado cuyo exceso de imágenes esculpen como horma nuestra sensibilidad Hernando Barragán apunta en el mismo instante en que estas operaciones trabajan de manera invisible detrás de escena realizando estas transformaciones parece un acto de magia y es así como el medio a través del cual se posibilita el cambio no tiene forma en sí mismo y es entonces operación pura provee una función sin pérdida ni ganancia en el proceso en el sentido de los medios digitales se perciben inmateriales parecen pura función intocables por la forma el código es entonces un lenguaje con posibilidades estéticas y de forma una codificación que tiene un poder transformador en el medio digital opera transformaciones que a su vez podrían generar nuevas formas resumiendo hasta aquí a finales de los años 90 la experimentación con imágenes digitales abrió una importante beta de investigación en las artes producidas desde México vigente en nuestros días acerca de los aspectos específicos de la medialidad entendida como el acceso a lo real en el marco de los medios de comunicación contemporáneos influenciados por la sentencia el medio es el mensaje y en general por la recepción del pensamiento de Marshall McLuhan varios artistas establecieron en los 90 estrategias y tácticas de apropiación de unas tecnologías que resultaban extrañas en el contexto de un país con una fuerte tradición acostumbrada a técnicas convencionales pero más allá de la promesa de los nuevos imaginarios la computadora y la web fueron y siguen siendo aparatos para producir opacidad de las imágenes lo que también representa una manera diferente de producir artistas esto último lo observamos en las escuelas de arte por ejemplo en la Esmeralda que en la segunda mitad de los años 90 introdujo a un grupo de alumnos en los talleres que brindaban el centro multimedia acerca del manejo de aquellas tecnologías lo que ayudó a una reformulación del concepto mismo de las disciplinas a través del proceso multimedia de montaje algunos jóvenes artistas destacaron como intérpretes de la computadora pero también integraron las tecnologías para investigar los cambios que ello traía en la sensorialidad la imagen digital así vino a plantear muy a su manera una concepción de la producción y recepción artística multidisciplinar hoy encontramos también una serie de importantes investigaciones artísticas acerca de la imagen en su condición actual donde la imagen digital es usada para reflexionar acerca de la relación entre el tiempo y la opacidad como flujo un conjunto de obras en las que se reflexiona sobre ello son los dispositivos de luz mitad analógicos mitad digitales producidos por Ariel Guzik en los que se muestra una presencia de la impermanencia de la imagen más allá de la representación Guzik por ejemplo nos inserta en la contemplación de flujos de luz o de sonido bajo una manufactura cercana a una ciencia ficción del siglo XIX en la que va descomponiendo y recomponiendo la superficie de la imagen cuyo tiempo circula precisamente en aquellos dispositivos otro ejemplo es el que es aquel en el que se reflexiona perdón otro ejemplo en el que se reflexiona sobre el flujo visual es de Smodium Máquina una pieza realizada por el Media Lab del Centro Multimedia en 2012 obra que intenta rescatar el inconsciente de una planta a partir del censado de un ecosistema de plantas que mide la cantidad de CO2 teniendo como factores de intervención la humedad y la temperatura el ecosistema se comunica con un brazo robótico que dependiendo de los factores de estímulo genera una graficación en un disco de cobre la intención es mostrar de manera metafórica la respiración de las plantas generando una gráfica a partir de las técnicas del grabado tradicional los trazos que Desmodium Máquina va dibujando con una punta seca sobre la superficie de cobre biselada son los de una figura casi espectral que oscila entre lo visible y lo invisible porque se trata en última instancia de un secreto y asunto de plantas al que no tenemos acceso pero que se insinúa en un tiempo que irrumpe cada uno en un tiempo que irrumpe cada que hay un trazo en el grabado es como si el trazo fuera un desgarramiento de la duración la punta seca anuncia entonces la venida de una heterogeneidad un viaje sin diseño sin finalidad y sin horizonte por ello los trazos que van grabando en la superficie que se van grabando en la superficie ya que no logran no logran una escritura estructurada sino simplemente de bien en marcas sin un propósito sintáctico de ahí que sea más bien o más pertinente llamarlas trazos de tiempo vamos a poner un video si tenemos tiempo ¿cuánto tiempo tenemos que durar? ¿tres minutos? ¿vamos el video y cierran? ¿por qué no? yo te sugiero que cerremos y si da tiempo vamos por ahí el último proyecto que deseamos mencionar es el del artista mexicano Juan Manuel Escalante titulado 34.612 hermenéutica algorítmica distorsión cartográfica de la realidad centrado en el tema del asesinato y la desaparición producidos por la guerra del narcotráfico en México constituye una obra en la que se hace referencia a una ontología de la desaparición contra la ficción televisiva del asesinato y la desaparición bajo una retórica que mezcla espectáculo y promesa de representación 34.612 circula en el contexto de una visibilidad de la vida como huella y puro fluir del tiempo como trazo y pérdida de la otredad se trata de lo que Jean-Luc Nancy llama el vestigio en el arte un ordenamiento que da lugar al pasaje como tal más al pasar que al pasado diremos entonces que la imagen digital ocupa un lugar en la historia del arte desde México que aún está por escribirse y que encontramos presente en diversos trabajos artísticos relacionados con la interactividad la identidad múltiple la imagen como data el código numérico como imagen la realidad aumentada y actualmente el arte sonoro los ejemplos que aquí hemos mencionado tratando de reactivarlos para su circulación llevan al límite la tesis de que el tiempo de la imagen digital es el tiempo discontinuo de su circulación en unos dispositivos cada vez más obsoletos este universo audiovisual muestra que el tiempo abre la opacidad de la imagen digital y ahí radica su materialidad varias de estas piezas plantean que en la condición de la imagen digital en la que hoy nos encontramos una condición saturada de estas resulta ya imposible percibir y pensar la materialidad del arte como alguna vez lo hicimos desde una era analógica de la imagen es decir la tecné inserta en el soporte a eso a lo que José Luis Brea llamó la imagen materia muchas gracias bueno muchas gracias por la presentación pues me siento muy siempre que estoy en mesas con teóricos me pasa lo mismo uno estoy aquí en mi lugar de artista no directora del CCD y siempre pienso cómo nosotros no pensamos en nada de lo que los teóricos piensan cuando hacemos las imágenes nada que ver o sea a mí me hablan de la opacidad y yo digo bueno a ver tengo muchas preguntas sobre la opacidad tengo grandes dudas y yo quisiera más que nada hacer como algunos comentarios rápidamente acerca de todo esto quizás a mí no me queda muy claro a qué se refieren con opacidad yo desde el papel de la producción de productora de imágenes pienso que la opacidad tal vez está más en las palabras que tratamos de encontrar para describir los procesos de desciframiento de la imagen y no tanto necesariamente en la imagen en sí sobre todo en lo que respecta digamos a la imagen digital hablan de muchas cosas como para tratar de explicar este concepto de la opacidad que tienen que ver con la permanencia y que también está siempre pegada a lo digital como que entendemos que la imagen digital es impermanente sin material pero qué cosa es permanente o sea ahí sí de repente yo digo vale la pena preguntarse si no estamos también como poniéndole de repente ciertos atributos a lo digital que también existen en muchas otras imágenes producidas con medios pre digitales lo que yo pienso y me hubiera a lo mejor gustado escuchar un poquito más es acerca de lo que con respecto a la permanencia es que la memorabilidad según yo es lo que hace que una imagen se vuelva permanente o no es decir estamos hablando de una permanencia física o estamos hablando de una permanencia en el sentido de trascendencia de la imagen y yo creo que eso es un tema muy importante dentro de la imagen digital porque producimos imágenes todo el tiempo o sea nunca se habían producido más imágenes en el mundo cada minuto se suben más de dos millones y medio de imágenes nada más en Facebook que la gente está haciendo lo que yo creo que es que esto hace es que el rol del artista el que era el único o capacitado productor de imágenes se vea en jaque porque realmente tú puedes ver ahorita ya muchísimos proyectos fotográficos y de imágenes de gente amateur que no se llama artista que tiene muchísima más contundencia y fuerza que muchos proyectos de artistas profesionales que yo creo que el problema es un poco precisamente la cuestión de que estamos en jaque cada vez que viene una nueva disciplina un fenómeno tan abrumador como es el acceso a la tecnología y a los dispositivos de creación de imagen pues claro que resignifican lo que antes entendíamos no es que vaya a desaparecer el arte digital o los artistas digitales pero hasta suena ya ahorita medio raro hablar de arte digital y artistas digitales porque o de artistas somos productores de imágenes y el rol del artista sí tiene que ir a lo mejor en pensar más profundamente acerca del papel que tienen las imágenes siento también que en la plática nos concentramos muchísimo se concentraron muchísimo en su ponencia en lo matérico en la imagen digital en la información en lo digital pero qué imágenes se están creando es decir qué tipo de imágenes se crea con estos dispositivos con este acceso con esta es decir no es nada más el acceso es que podemos darnos el lujo de tomar 300 fotos ahora y cuando trabajábamos con material con película y demás pues no nos podíamos dar ese lujo había un tiempo hasta que pudiera revelar la imagen y demás entonces en el proceso de producción de imágenes la inmediatez tiene también un efecto absolutamente directo en el tipo de imágenes que se están haciendo ahorita es decir todavía seguimos pensando en que el productor de imágenes es un especialista y la verdad es que no lo es hay en el mundo digital en la circulación por su circulación a través de las redes pues nos tenemos que entender todos al mismo tiempo como productores y como consumidores de imágenes nuestra relación también en ese sentido es 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 muy distinta que antes porque pues ya podemos estar todo el tiempo estamos en ambos lugares entonces bueno también creo que que valdría muchísimo la pena pensar en eso en qué imágenes estamos tomando de qué hablan qué quieren qué quieren decir por qué estamos obsesionados con nosotros mismos tomándonos autorretratos o selfies cuál es la diferencia entre un selfie y un autorretrato cuando hablamos de circulación la verdad es que la circulación de las imágenes que crean personas que no son artistas es mucho mayor que la de los artistas ¿por qué? porque los artistas todavía quieren poseer la imagen todavía quieren decir esta es mía tiene copyright tiene derechos de autor tiene propiedad intelectual no quiero que nadie la use no quiero que nadie lucre entonces yo siento que está en crisis el término no está en crisis el artista pero está está un poco en crisis toda esta idea de que las imágenes son digamos que la reflexión acerca de la imagen digital se tiene que hacer a través del trabajo artístico yo pienso que se tiene que hacer también a través del trabajo que vemos en cualquier red social o en el internet y demás porque nos dan muchísimas más pautas y no están tan atorados como los artistas porque no tienen encima esa labor de resignificar su lugar como productores de imágenes o de arte o cosas así pienso también en cosas que a lo mejor los artistas están haciendo mejor ahora y que no tienen que ver tanto con una cuestión estética fija sino que están hablando más bien de visualización es decir todavía antes la gente todavía me acuerdo muy bien cuando la gente decía no es que el arte electrónico el arte electrónico y digital es frío es inhumano y además la calidad es malísima se ven los pixeles como si fuera un pecado que se viera la materia prima con la que estás haciendo tus imágenes y era muy difícil convencer a la gente de que el pixel es parte de la pintura o de la imagen de la pintura electrónica o de la imagen electrónica y que no se trata de esconderlo sino más bien de jugar con eso y siento que todavía existe muchísimo esa cosa o sea hace poquito para una publicación que van a hacer me rebotaron varias imágenes que tomé de un proyecto en el que tomaba fotos de mi mamá en el hospital de cancerología pues con el teléfono celular discretamente para no molestar a los pacientes y a las compañeras de mi mamá en la sala de quimioterapia y me las rebotan los diseñadores porque no tienen la calidad y dices bueno no la imprimas o sea para qué imprímela y no importa que se vea el pixel no importa esta cosa pero existe todavía esta visión dentro del mundo de editorial y de los artistas y de los teóricos que yo veo que todavía se pegan un poquito con esa nostalgia o con esos parámetros y no estamos poniendo la atención donde debe de estar eso sí ya no lo estoy aprendiendo no más como artista sino en el centro de cultura digital porque pues me llegan chavos que hacen y producen y todo y digo a ver por dónde tenemos que guiar para que su producción sea mejor sea más consciente y demás y bueno creo que por ahí ya dejé varias reflexiones que me dieron yo lo hago lo hago con mucho cariño y lo hago desde un lugar no teórico a lo mejor porque siempre sirve que cuando nos juntemos artistas y teóricos se pueda dar a lo mejor un poquito más ese diálogo de lo que pensamos los que producimos las imágenes y que tal vez de pautas para pues no sé para que la reflexión también tome en cuenta los procesos bajo los que y lo que pensamos aunque el pensamiento no sea lo nuestro nada más una pequeña aclaración no sé si quedó claro la idea de la ponencia era llevar el contexto de la de la historia de la gráfica digital en los 90 Fernando y yo lo abrimos porque nos parecía interesante abrir el concepto de gráfica digital retomando un poco el concepto de José Ramón Alcalá de la gráfica radicante donde implica el concepto de imagen digital pero creo que también es interesante hacer una genealogía de lo que sucede en México lo que sucedió en México en los años 90 y cómo fue el acercamiento de esos artistas digitales o bueno no sé cómo llamarles de esos artistas que incursionaron en medios digitales creo que quizá parecía un poco obsoleto hablar de eso pero todavía creo que muchos artistas se enfrentan con esas problemáticas entonces no quisimos abrirlo hasta lo que se está gestando hoy en día precisamente porque es que no se puede abarcar y creo que se tendría que reflexionar desde otros parámetros nada más esa acotación y si quieres mencionar bueno yo tengo algunas bueno fueron muchas cosas las que planteaste creo que sería buena una ponencia para hablar de ellas sobre la opacidad yo creo que queda claro que el término lo estamos tratando desde un sentido metodológico es decir nosotros estamos tratando de plantear una aproximación a la imagen más allá de ese dualismo que todavía existe y que circula entre forma y materia hay muchos otros dualismos veo que incluso sigue existiendo este dualismo entre lo que hace el artista y lo que hace el teórico es decir la teoría y la práctica como algo separado como si el teórico fuera un ser abstracto y el artista fuera un ser aterrizado en la realidad yo creo que ese tipo de dualismos hay que superarlos a mí me parece que son parte también de reflexiones que tenemos que hacer críticamente yo cuando nosotros decidimos utilizar el término opacidad es porque creemos que una lectura pertinente de la imagen es aquella como lo dice Moxi y no solo él lo dicen otros teóricos que no trata de ver en la imagen esa caja fuerte llena de símbolos y signos y de cosas indescifrables que uno tiene que descifrar sino que la imagen circula y circula en contextos es decir la imagen no es solamente la expresión del espíritu artístico es decir la imagen tiene una circulación cultural y yo creo que ahí es donde hay que poner el dedo es decir si seguimos pensando que la imagen es el reflejo de lo que el artista piensa o siente pues es una forma de pensarla pero nosotros creemos que el verdadero potencial performativo de las imágenes es el que se da en su circulación cultural es decir pensar que la imagen se tiene que entender a partir del artista me parece que es un discurso superado ¿en qué sentido es opaca? o sea no entiendo el concepto de la opacidad en el sentido de que la opacidad tiene que ver con la exterioridad en la que circula la imagen es decir la imagen es una superficie que circula en contextos cuando tú la pones en un museo está circulando como una superficie entonces si tú te acercas a la imagen eso lo dice claramente Moxi cuando hace los estudios sobre el bosco dice muchos de los estudios que se han centrado en la obra del bosco por ejemplo en el jardín de las delicias se centran en estudios iconográficos que pretenden encontrar símbolos ocultos que pretenden encontrar toda una iconografía oculta y pretenden traspasar la opacidad de la imagen es decir pretenden traspasar la superficie tratando de querer encontrar un más allá entonces dice Moxi ¿por qué no planteamos cómo circulan las imágenes? ¿cómo esa superficie circula y cómo se relaciona con los aparatos y los dispositivos ideológicos? este es el sentido de la opacidad yo entiendo un poco a Grace de que el concepto pueda generar visualmente algo que nos molesta precisamente nos interesó ponerlo utilizarlo porque cuando Moxi habla de que el problema de cómo se han interpretado las imágenes es desde este canon moderno de que transparentan son claras y hay algo escrito fijo y en la opacidad que es la superficie donde tú lo llevas a un contexto espaciotemporal específico las activas y las puedes interpretar de otra manera quizá no es claro ¿qué pasa con la imagen que ves en la computadora? ¿dónde está? es decir ¿dónde está esa superficie? en la pantalla en el código en la pantalla o sea por eso entonces el espacio temporal tiene una lógica o sea tiene una lógica distinta que en un espacio que tiene que en un espacio físico muchas gracias muchas gracias a todos se puso bueno gracias gracias Gracias.